Cómo me gustan los ojos de esa morena Cómo me gustan los ojos de esa morena Nomás los miro, se me creen cosita el alma Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Para pasearnos y darnos gusto los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechía más en tus delicioso brazos Que mejor quisiera que me dieran de tu balazo Antes de verte al lado de otro querer Juega mala chiquitita No te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechía más en tus delicioso brazos Que mejor quisiera que me dieran de tu balazo Antes de verte al lado de otro querer Oiga, Oiga, Oiga 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 Oiga